Ahora nos encontramos con Alejandro, jefe de bar. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Mucho gusto. Alejandro, comentanos sobre la nueva carta que están presentando. Próximamente, cerca de dos semanas, estamos presentando una nueva carta con una nueva temática, una cosa que ustedes no van a ver en otro lugar, que es la coctelería Tiki, y unos cocteles artesanales, trabajamos bitter, jarabe, jarabes, macerados, todo hecho en casa. ¿Qué tragos van a realizar hoy? Hoy día vamos a presentar dos de la cultura Tiki y uno hecho en casa, que es un bichadito punch con unas esferas de maracuyá hecho en hielo y sumo de todo preparado de jugo natural. ¡Empecemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!